Los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática fracasaron en su intento por alcanzar una alianza electoral. Tras seis días de intensas negociaciones dominadas por pugnas, reproches y descalificaciones, Seporele inscribió unilateralmente su alianza electoral con el partido Movimiento Unidad Costeña, ante el Consejo Supremo Electoral. El fracaso de la alianza electoral opositora abre las puertas a una elección a cuatro bandas con el gobernante Frente Sandinista, los partidos colaboracionistas minoritarios y la oposición dividida en la Alianza de Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática con las organizaciones de la coalición nacional. Un escenario político que concede aún más ventaja para la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega. Tras el fracaso de la unidad electoral, la Alianza Ciudadana que agrupa a la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad convocó a las fuerzas cívicas, sociales y económicas del país a que se unan a su iniciativa, asegurando que representan la verdadera unidad opositora. El bloque opositor insiste en el llamado voto útil de ciudadanos indecisos o independientes, como la fórmula que les garantizará el respaldo electoral para vencer al frente sandinista en los comicios del próximo 7 de noviembre. El dirigente campesino y precandidato presidencial de la coalición nacional, Medardo Mairena, acusó al Partido Restauración Democrática de mentir durante las negociaciones por la unidad con la Alianza Ciudadana. Según Mairena, esto contribuyó a que las negociaciones fracasaran, pero sostuvo que continuará como precandidato presidencial de la coalición nacional, descartando versiones políticas que aseguran que se uniría a la Alianza Ciudadana para competir en esta plataforma por la candidatura presidencial. El gobernante Frente Sandinista también inscribió su Alianza Electoral Unida a Nicaragua Triunfa ante el Consejo Supremo Electoral. La alianza oficialista está integrada por ocho partidos políticos colaboracionistas de la dictadura y tres movimientos sociales de poca relevancia. Durante la inscripción también se registraron como personalidades que acompañan la Alianza al exvicepresidente Jaime Morales Carazo y el exdiputado del Parlacén José Antonio Alvarado. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar comicios justos, libres, transparentes y observados. Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Almagro expresó su preocupación por el nombramiento de los diez magistrados orteguistas en el Consejo Supremo Electoral y las recientes reformas electorales que otorgan amplias ventajas al Frente Sandinista. El politólogo e investigador Manuel Orozco aseguró en el programa esta noche que el gobierno ha asumido el riesgo de prescindir de la comunidad internacional al mantener su postura diplomática intransigente en la OEA. Las reformas introducidas o los intentos de cambio legal de parte de Nicaragua, pero también el rechazo explícito de parte de Nicaragua de darle seguimiento a la resolución, así como también de adaptarse a las demandas de la Carta Democrática. Esa es una consecuencia muy importante, esa formalización. Y la segunda es que da pie a una reunión adicional de un Consejo Permanente en donde se va a explorar una resolución en los próximos tres semanas, en donde se va a determinar el procedimiento que puede tener o aplicarse sobre Nicaragua. El director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, informó que el gobierno de Daniel Ortega sigue presentando información escueta sobre el avance de la pandemia en Nicaragua, que enfrenta un rebrote de COVID-19. El funcionario reiteró que la falta de información impide analizar el grado de transmisión del coronavirus en el país. El partido indígena regional Yatama se separó de la coalición nacional y participará por su cuenta en las elecciones nacionales de noviembre. Yatama fue suspendido de la coalición después que su presidente Brooklyn Rivera votó a favor de la reelección del magistrado electoral Lumberto Campbell. Como partido regional, Yatama puede competir con la inscripción de candidatos a diputados de las regiones autónomas de la costa caribe norte y sur. En Medio Oriente, la escalada militar entre el Ejército de Israel y las milicias palestinas Hamas y Yihad islámica provocó la muerte de más de 130 personas tras una semana de intensos bombardeos. Israel desplegó la mayor ofensiva militar de los últimos siete años contra la base de Hamas, mientras las milicias palestinas han lanzado más de 2.000 cohetes desde el pasado 10 de mayo. El Ministerio de Salud compró 1.2 millones de tabletas de ivermectina, simbastatina y vitamina D para atender casos de COVID-19 durante el 2021. Sin embargo, estas medicinas fueron desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud porque no hay suficiente evidencia sobre su beneficio en los pacientes. Las compras ascienden a 38.521 dólares y nuevamente beneficiaron a Laboratorios Ramos y la distribuidora Cruz Azul.